No es cuestión de cobertos, pero por todos los collares, sandería que casi nadie trae por hoy. En el gabacho se parte el queso y pa' la CH y la pizza, un poro de licón que fierros trae, no es pa' adornar. Sucio y del rancro, el llevo pa' las neve, un antrofresor y el que puede, puede, J, J, L, haciendo ver. Que me de la larga así como por tu loco, un acelerga porque cargó.